Quiero hoy felicitar a Sergio y a Marta por tener la oportunidad también de disfrutar hoy de esta vivienda, que es una de las 115 viviendas que entregamos a personas que ante la situación de crisis económica se han visto en estos momentos en dificultades para poder seguir manteniendo su hogar y con un precio que puedan hacer frente en razón a su situación económica en estos momentos. Nosotros, estas viviendas, de las que hemos entregado más de 500 en este último año, van dirigidas a personas que por razones económicas o por razones sociales se encuentran en dificultades, han perdido su empleo o han sido desahuciados de su vivienda. Y a través de ellas, con unos alquileres que oscilan entre los 65 y los 132 euros, pues pretendemos darles una oportunidad. Son medidas dirigidas a colaborar y a tratar de paliar esta situación y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir ampliando estos proyectos en los próximos meses, mientras lógicamente dure la crisis, sobre todo mientras estas personas se encuentren en el pleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!